Yeah, esto es una historia real, la canto porque mucha gente lo rechaza, porque si son normal Él tiene un trabajo honrado y todo el mundo lo ha relajado Le dicen, recoge lata, no te quiero a mi lado, ¿por qué? No saben que él lleva de comer con la lata, que se compró todo Y mantiene todo lo que tiene que hacer y a su mujer la lleva a comer, le da de todo A sus hijos no le falta nada, eso no lo ven, porque hablan sin saber Los que hablan están más odios que él, es más, ni trabajan en el sillón aquel Él se compra una tacoma, él se compra la comida, él le compra ropa a la nena Él le compra tacó a la mujer, de comer también pa' quecarse Él, por las tenis Jordan, por las tenis que se pone, ¿por qué lo envidian? ¿Por qué? Si él tiene un trabajo normal, recoger lata, todos los quisieran estar ¿Por qué? ¿Ustedes tienen trabajo? Pues no hablen de él, no hablen que eso es malo Miren, se morda sin un ojo, esconda la lengua que la lengua con de la mano Él recoge lata, como el que recoge cartón Que trabaja en reciclaje normal, bobolón Como el que recoge basura en un dron Como el que trabaja, vaciando mierda del pozo muro Mala mía que lo diga, si burro Pero es que ustedes no entienden de seguro Esos son trabajos honrados Por eso ellos se joden Y han sudado Han trabajado, cobrao Miles de cheques le han dado El cobre Sinceramente lo pagan a dos pesos la libra Allá tres Tú sabes todos los chavos que se echan al bolsillo Tú ves 500 cada vez Que ellos van por la guagua llena De aluminio son 500 Llena de cobre Son miles Y de metales Son como 200 Pero se la buscan No están robando, no están jodiendo Entonces, ¿por qué están hablando? Dejenlos vivir si viven viendo No los están viendo Por eso es que están hablando Por eso es que están difamando Porque ellos se están logrando Lo que ustedes no han logrado Y no están trabajando, vagos Este es Jody, la calidad Son trabajos honrados Esto es una canción De conciencia De letra De letra Realidad De humildad De calidad No cantidad Jody No hay más nada ¿Qué viene? ¿Qué dice? ¿Qué inventará? ¿Qué sacará? De nuevo Ay, va ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!